Sobre este tema, el matrimonio igualitario y lo que hoy se va a debatir y probablemente votar en el Senado de la Nación, hablaron los legisladores porteños, presentaron su proyecto a favor de esta modificación del Código Civil. Toda ampliación de derechos significa un avance en términos de igualdad. Sostiene el proyecto de declaración presentado por distintos bloques de la legislatura porteña en apoyo a la sanción de la ley del matrimonio para personas del mismo sexo. Ciertas diferencias que no van a ser negadas, como son las diferencias de sexo, las diferencias de orientación sexual, las diferencias de género, serán relevantes para ampliar el reconocimiento, pero no son relevantes para negarle a alguien la condición de ser una pareja, de constituir un matrimonio, de fundar una familia, de tener hijos y de poder amarlos, cuidarlos, quererse. La verdad que ya no puede haber derechos distintos según las distintas peculiaridades que las personas tengan. Ya hemos extinguido hace mucho tiempo, por suerte, en nuestro país los derechos, el distinto acceso a derechos por cuestiones de raza, por cuestiones de religión, y hoy el tema de la identidad sexual es el tema que está en tratamiento y no podemos seguir restringiendo derechos a las personas por cuál sea la identidad sexual que elijan tener. Mañana en la Cámara de Senadores se tiene que votar el dictamen que viene aprobado de la Cámara de Diputados. Creemos que la igualdad de derechos, que la construcción de ciudadanía no se plebiscitan y me parece que este es un paso que fortalece la democracia. Separemos lo que es religión, cada uno tiene el derecho a pensar como quiera, de lo que son las leyes del Estado. Entonces en las leyes del Estado todos tenemos que tener los mismos derechos. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Por qué vienen con el criterio de lo natural? A ver, hace muchos años era natural que hubiera esclavos. Y la verdad que está mal. Hace muchos años era natural que las mujeres no votaran. En Estados Unidos era natural que los negros no votaran y que no se casaran con los blancos. Y era natural. Ahora, eso deja de ser natural en el pensamiento porque las sociedades progresan y entonces se garantizan los mismos derechos. En la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes de la comunidad homosexual. Agradezco muy puntualmente y destaco el trabajo del diputado Ruanova para impulsar este proyecto y el apoyo de todos los bloques de esta casa que ha acompañado un proceso de derechos, de derechos fundamentales para nosotros y nosotras que en realidad son para todos.